¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Es cómo construir un currículum vitae, pensando en qué, y esto es lo que hago con mis alumnos de último año de carrera, pensando en que son chiquillos que para muchos es primera vez que van a salir al mundo laboral, y obviamente para ustedes también, muchos de ellos van a optar primero por comenzar a trabajar, a lo mejor no todavía no ven visible todavía la educación superior, pero muchos de ellos con las herramientas que ya obtuvieron en el colegio, van a comenzar una carrera profesional y van a empezar a trabajar. Entonces, desde esa base, y con herramientas que a lo mejor ustedes también van a llegar a su casa a revisar sus redes sociales y todas esas cosas, que les van a servir a ustedes, pero siempre pensando en que estamos ayudando a un chiquillo que a lo mejor no tiene tantas redes de contacto, que de eso lo vamos a ver más después, que le va a costar un poco diseñar esto, no solamente poner datos, mis fechas, etc., sino que hay que ser bien estratégicos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es un currículum vitae. El currículum vitae no es el título del papel, primero que nada, es un documento, y en este caso, para nosotros es una herramienta profesional. El currículum vitae no solamente va a abrir las puertas o yo lo uso para buscar trabajo, sino que también, más adelante, este documento o esta herramienta me va a acompañar en todo mi desarrollo profesional. Si yo quiero optar después, ya estando trabajando a un mejor cargo, por ejemplo, quizá dentro de los requisitos de postulación, tenga que acompañarlo con mi currículum vitae. Si quiero, por ejemplo, postular una especialización, aparte de la carta de presentación, etc., los fundamentos, por qué yo quiero especializarme, lo más probable es que quieran conocer mi trayectoria laboral. El currículum vitae, así como yo, va a ir creciendo, van a haber cosas que van a ir saliendo después de mi vida profesional y ya no voy a tener que colocar y van a ser otras cosas las importantes, ¿ya? O sea, es súper orgánico y se va a ir desarrollando mientras yo siga adquiriendo, no sé, competencias académicas, competencias profesionales, cargos, etc. Antes de ver, digamos, la estructura de un currículum vitae, siempre considerar quién es la persona que va a leer el currículum vitae. ¿Ya? Hay gente más loca todavía que ha estudiado a las personas que trabajan en reclutamiento y selección o gente que habitualmente tiene que revisar muchos currículums vitae. Y en promedio, una persona que está habituada a hacer esto, se demora seis segundos en saber si el currículum que tiene al frente le sirve o no le sirve. Por lo tanto, si yo ya tengo un currículum que es muy extenso, nadie lo va a leer, ¿ya? Inclusive en seis segundos, una plana, tampoco, claro. Tampoco lo van a leer, él no lo lee realmente, sino que lo primero que hace es un barrio visual, buscando esas palabras claves que estén dentro de este currículum para saber si yo me ajusto a lo que él está buscando o no. Y quizás en un segundo me va a descartar o me va a dejar en un lado de su escritorio. Si yo termino en el lado correcto en el escritorio, él obviamente se va a tomar más tiempo porque ya se reduce la cantidad y va a lo mejor leer más en profundidad, ¿ya? Y otra cosa, otro dato que le puse ahí es que el 50% de los currículums son descartados por mala confección, ¿ya? Porque no sabemos disponer de información, porque nos sentamos, y sobre todo piensen en sus alumnos, se sientan frente a una hoja en blanco y dicen como, ¿qué pongo? ¿qué pongo? ¿ya? Entonces yo les decía que hay gente que se ha dedicado a estudiar a estas personas que revisan currículum y han determinado que mientras ellos hacen este barrio visual, su vista se posiciona o se demora más en ciertos puntos, porque ahí encontró algo que le llamó la atención. Si se fijan, son estos puntos rojos en amarillo que están descritos ahí en la imagen, ¿ya? Que se definen como las hot, o las zonas calientes de este currículum. Y si se fijan, si lo miran bien, estas zonas en amarillo están de la mitad hacia arriba. Y hay algunas que están acá que también podrían ser de interés. Como yo tendría que distribuir la información dentro del currículum para que esta persona, en ese barrio visual que hace, alcanzara a ver esas palabras claves, o lo que me interesa que él conozca de mí, ¿ya? Por lo tanto, como les decía, ya empezamos a ver cómo tenemos que distribuir esta información. Entonces, tenemos que un currículum, primero que nada, debe ser estratégico, ya lo vimos. Tenemos que saber cómo disponer la información y qué información es la que yo voy a poner. Tiene que ser veraz, ¿ya? El currículum no me va a dar el trabajo, pero sí va a conseguir que a mí me llame en una entrevista, que esa persona se interese por mí y me quiera conocer, ¿ya? Por lo tanto, el currículum es el guión de mi entrevista de trabajo. Todo lo que yo pongo en mi currículum es materia de consulta por la persona que me va a entrevistar, ¿ya? Por lo tanto, si yo pongo ahí que mi inglés, bueno, sí, intermedio, aquí nosotros con el inglés igual somos bien chamuleta, así como, sí, yo entiendo más de lo que hace, más de lo que puedo hablar, etc. Pero si yo pongo que mi inglés es intermedio y la verdad es regular, ¿quién o más? Quizá la entrevista comience en inglés, porque yo puse que mi inglés es intermedio. Eso quiere decir que yo puedo mantener una conversación con una persona en este segundo idioma. Y ahí se me cae todo el discurso que yo armé, digamos, con este currículum, que a lo mejor no tenía información que era tan verídica a mí. Después, tiene que ser formal, en todo el concepto de la formalidad, en cuanto a, y eso ustedes se lo tienen que recalcar, digamos, a sus alumnos, el uso de la ortografía, la redacción, las normas, digamos, ortográficas, las normas JAPA, cómo tiene que ir alineado, el uso de los márgenes, etc. Uno puede jugar con un poco eso, pero que se vea ordenado, que la persona que lo lea y tenga que hacer este berrido visual, le sea fácil leerlo. Hoy día andan muchos formatos como muy bonitos y con colores y con cuadros, y que uno empieza a leerlo y empieza como a torcer la cabeza, porque resulta que hay un gráfico de, y como que la verdad no se lee tan bien. Bien, más que el formato, el contenido, es lo valioso del currículum. La información que yo ponga ahí debe ser breve, pero no es cueto. O sea, ya hablamos de que en seis segundos, o sea, un currículum de más de dos hojas, nadie lo va a leer. Por lo tanto, debe ser, ojalá, máximo, y pensando también en un alumno que no tiene mucha experiencia laboral o que nunca ha trabajado, y va a empezar a buscar su primer trabajo, una hoja, una plana, nada más. Pero debe tener información, o sea, no solamente tengo que poner que estudié tal carrera o que estoy titulado tal carrera, tengo que ponerle más contenido. Ese contenido tiene que ajustarse al cargo al cual esta alumna está postulando, o al que yo voy a postular. El currículum, yo no puedo usar un currículum para postular a todos los trabajos, porque no todos los cargos, aunque en nombres son iguales, pero no todos los cargos tienen el mismo perfil, necesitan el mismo tipo de persona, el tipo de empresa también, necesitan otras habilidades, etc. Entonces, el alumno y ustedes también deben poder adaptar este currículum al cargo al que están postulando. Entonces, tengo que escoger qué información es relevante de mí para poner ahí. Ordenado, ya lo dijimos, que sea fácil de leer y debe ser coherente. Era lo que hablaron con Andrés, me parece, en el bloque pasado que yo estuve presente, coherente con quién, con lo que yo soy, con esa marca personal que ustedes tienen y que también les van a impulcar a sus alumnos. Entonces, ya como les decía, si ya, si el título de este documento dice currículum vitae, ya estamos en un problema. O sea, ya, si yo estoy postulando, tengo que mandar este documento por mail, es obvio que yo estoy postulando algo y es un currículum vitae. O sea, el título de este currículum vitae soy yo, porque es mi hoja de vida profesional. Ya, yo soy el título, no es currículum vitae. Ya, en cuanto a, no sé si, yo no sé si ustedes han visto currículum o no, pero generalmente cuando yo les pido a los alumnos acá que, cuando van a verme, porque ya están urgidos, no han encontrado práctica en varios meses, yo les pido, pero déjame ver cómo tú estás postulando a las prácticas. Cuando me dicen, oh, es que esto es de diciembre y estamos en abril y nadie me ha llamado, y yo, y la plataforma que tengo, vamos a ir para nada. Entonces, le digo, mándamelo. Y cuando yo lo veo, comprendo por qué nadie lo ha llamado. O sea, ¿por qué? Porque primero dice currículum vitae, después la segunda línea dice nombre, nombres. Después abajo, apellidos. Fecha de nacimiento, edad, dirección. Bueno, calle, el cielo, número 14, block 18, villa, los aromos, paradero, 15 de la comuna, todo el año, un chorizo enorme. Estado civil, Chile, nacionalidad, etc. La verdad, todos esos datos, a la persona que entrevista, lea lo mismo. Yo les digo, si va a poner su fecha de nacimiento, nadie lo va a llamar para su cumpleaños. No lo van a solicitar. Sea más justo y ponga la edad, quizá. Evite que la persona calcule cuántos años tiene. Ponga la edad, sea más preciso. Lo mismo con el chorizo de la dirección. Nadie le va a mandar más encima el regalo de cumpleaños a su casa. Así que, eviten eso. La comuna, la ciudad donde vive, chileno, la edad, me pueden, o sea, espero decirlo, pero las personas que trabajan en reclutamiento de selección son súper discriminadoras. Si vivo muy lejos, si vivo muy cerca, si soy muy viejo, si soy muy joven, si tengo hijos. Pueden ser cosas que la persona que lee el currículum se empiece a hacer como un montón de prejuicios acerca de mí y que no entre en valor lo que realmente importa, que son mis conocimientos, mi trayectoria, mis competencias laborales, etc. Y diga, ay, no, vive en Chonchi, es súper lejos, pues, y acá tiene que trabajar acá en, no sé, tiene que trabajar acá en frutillar. Y el trabajo en frutillar está mostrando acá. No, usted va a irse a complicar caleta, le va a tener que pagar los traslados y un montón de cosas. Claro, entonces cuando, pero si tú dices que vives en la región nomás y llegas a la entrevista, él te va a preguntar, ¿y tú dónde vives? No, yo vivo en Chonchi. Pero, ¿cómo? ¿Y cómo llegaste acá? Mira, tengo un problema, yo tengo un pariente que viene acá, entonces yo me puedo trasladar, tengo un terreno, no sé, pero me puedo trasladar. Y fundamento y argumento mis traslados. Pero cuando él me conoce y no, le cierro la puerta para que él se haga un montón de prejuicios, yo no, ¿para qué? Si acá tengo 80 currículas más que revisar y puede ser alguien que viva en la zona. ¿Ya? Y me descarte por cosas que, como les digo de nuevo, no son las competencias para postular a ese parado. ¿Ya? Lo mismo pasa con los casados, con los chilenos, los peruanos, los venezolanos, etc. ¿Ya? Por lo tanto, esos datos personales no son importantes. ¿Qué es importante el dato personal? Inclusive el RUT. Puedo obviarlo. ¿Ya? Acuérdense que antiguamente las empresas revisaban si estábamos en Bicom. Y no nos contrataban. Cuando necesitábamos más pedas para pagar estas cosas, no nos contrataban. ¿Ya? Por lo tanto, ni siquiera el RUT. A la hora de... ¿Qué compite? ¿Pongo el RUT o pongo que tengo esta especialización? Y resulta que si lo pongo, pongo las dos cosas, el currículo no se me cae en una segunda hoja. ¿Pongo la especialización? Porque es lo de menos. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a ese señor de mis datos personales o mis datos de contacto en realidad? ¿Ya? No son mi edad ni esas cosas. No, mis datos personales. Mi... Perdón, mis datos de contacto. Mi teléfono y mi correo electrónico. ¿Cómo me ubica cuando me... Cuando me dice, oh, si me gustó esta persona. ¿Dónde lo llamo? ¿Cómo lo ubico? ¿Cómo lo contacto por una entrevista? Ahí está, pues el tiro se lo pongo. Después, ojalá después de este título y estos datos de contacto, mi... Un resumen profesional. Comprar quién soy. Y ahí, pucha, me hizo harto la pega el profe anterior. Andrés, ¿ya? Porque ustedes van a poder utilizar... Vamos a hacer un ejercicio más adelante donde van a utilizar ese FOA. ¿Ya? Que es súper valioso. Y es algo que nos cuesta mucho hacer. ¿Cómo hablar de nosotros? ¿Cómo hablar de quién soy? ¿Qué es lo que busco? ¿Cuáles son estos como atributos diferenciadores que yo tengo? Y ponerlo en cinco líneas. ¿Cómo ser breve y cómo hacer ese ejercicio? Ahí lo vamos a ver. Mi formación académica. Ya la información académica relevante. Acá, ustedes que ya son profesionales, obviamente, al colegio donde postularon, etcétera, no les importa. La audición en la básica. Yo tengo chiquillos acá que si pasaron por cuatro colegios de básica, ponen los cuatro colegios de básica. Más encima, con déficit de advención. Así como. Un problema, un problema, un problema, un problema, un problema, un problema. El caso pasó por... No sé. Información académica relevante, obviamente. Experiencia laboral sí la tengo. Y acá es súper importante, sobre todo para los chiquillos que... Porque a mí me pasa que dicen muchas que yo no tengo experiencia. Porque he trabajado de empaque, porque he hecho trabajos de fin de semana, le ayudo a mi papá en esto. Pero esto, pónganlo. Eso es trabajar. Se han acercado. Han tenido que trabajar con un equipo. Han tenido responsabilidades. Es muy encargado algo. Que lo pongan. Porque ellos, en esos pequeños trabajos, también desarrollan habilidades. A lo mejor no competencias técnicas, duras. Sino habilidades de compañerismo, de empatía, de ser proactivo. Y ellos van desarrollando esas actividades. O sea, esas competencias. Es valioso esa información. Y un chiquillo que estudia y trabaja, no es lo mismo que uno que estuvo cómodamente. Digamos, porque a lo mejor se le dio la oportunidad y no hizo nada más. Es valorado también cuál es su motivación por el trabajo. Por qué él quiere trabajar o por qué tuvo que trabajar. Y información complementaria que sea, obviamente, relevante para el cargo o al puesto que yo estoy postulando. Aquí no van los hobbies. Ya, no van... Es que a mí me gusta así como la lectura y el cine. No, acá van cosas, temas importantes que nos contribuyan a esta postulación. Datos personales, o como decía, o el título. Los datos de contacto. Entonces, nombre. Como a mí me llaman y como me conocen. Si yo me llamo Cintia de las Mercedes del Perpetuo Socorro del Corazón de Cristo Cortés Muñoz. No lo pongo todo. Porque a mí me conocen como Cintia de Cortés. Ya, evito el chorizo, de nuevo, el chorizo largo y todo. A mí me conocen como Cintia. Lo mismo pasa con LinkedIn. Ya, uno no pone todos unos... Es como a mí me conocen. No me vengan como Cintia de Cortés y me van a buscar. ¿Cómo se llama Cintia de Cortés? Y así me van a buscar. No me van a buscar por todos mis nombres y el PP. Y después, pensando en ustedes también. Si ya yo tengo un título, ya soy un profesional, etcétera. Lo puedo poner inmediatamente después de mi nombre. En este caso, sus chiquillos a lo mejor, cuando ya se han titulado, ponen técnico de nivel superior en tal carrera. Si no, ponen la especialidad. Si no, también la especialidad. Es que ahí lo vamos a ver más abajo. Porque piensa que aquí también hay profesores que tienen alumnos de práctica profesional. Entonces, mucho que se les forma a hacer un título para la práctica. Para la práctica, sí. Es que eso lo vamos a ver, lo vamos a presentar al tiro en el párrafo siguiente que viene después. Después, teléfonos de contacto. Ahí hay que tener cuidado también. Porque si yo estoy todo el día en el colegio, o estoy estudiando, etcétera, y voy a poner el número de mi casa a la cual yo llego después de las 7 de la tarde, no vale la pena poner el teléfono de casa. Porque ¿quién está en mi casa? A lo mejor mi hermano chico de 7 años, mi hijo de 7 años y mi mamá que tiene 90 y tantos, y no van a poder tomar un recado ni nada. Sino que debe ser el teléfono que yo conteste. Por lo tanto, si es mi celular, dejo mi celular solamente. Ya, el teléfono que yo conteste. Después, un correo electrónico, y eso también tienen que transmitir a su alumno, un correo electrónico formal. Un correo electrónico, inclusive, ojalá, si este alumno ya está en el ejercicio de buscar esa práctica, o de buscar ese trabajo, un correo electrónico exclusivo para buscar trabajo. ¿Por qué? Porque yo también tengo un Gmail que es mi nombre y mi apellido. Pero yo lo tengo asociado a todas mis cuentas. A las cuentas de las tiendas, a las cuentas de Netflix, a todo. Entonces, todos los días me llega un montón de, digamos, de spam y de publicidad y de basura, que a veces el correo importante quedó en la tercera bandeja, hacia atrás. Y yo vi la primera, ¿no? Entonces, no alcanzé a ver si me llamaron por una entrevista o no me llamaron. Lo vi tres días después, cuando ya había pasado. Ya, por lo tanto, que se hagan el ejercicio de hacer un correo exclusivo para buscar trabajo. Y que lo revisen una vez en la mañana y una vez en la tarde. Ya, para saber si hay un posible contacto, una posible, digamos, situación de una entrevista. El correo incluso puede ir acompañado de su especialidad. Ya, Cintia Cortés, técnico en electricidad. Tengo un superior en electricidad, etc. Mi nombre y mi apellido, arroba, gmail, hotmail, etc. Evitar, como les digo, lo que uno tiene asociado a muchas cuentas. Y, obviamente, evitar lo que uno tiene asociado con los enigmes raros. Yo me he topado con los peluditos, no sé cuánto, topaditos. Así como, hay varios. ¿Ya? Como que uno nunca piensa que ese correo se lo va a dar a otra persona. Qué vergüenza. Hay gente como que lo ha tenido toda su vida y sigue recibiendo información ahí. Y dice, ay, es que cómo no, la tita no se acuerda. Es que hoy lo tengo toda la vida y se me siguen llegando cosas ahí. Pero como que uno lo piensa que es una matura y se lo tiene que dar a otras personas. Y ahí dejamos la comuna y la ciudad. Si, de nuevo, si vivo muy lejos y esto puede causar, digamos, cierta discriminación en esto, no pongo donde vivo. Pero si estoy en la muna al lado, si estoy cerca, tengo acceso, lo pongo. Ahí es cuando luego tienen que ser estratégicos con la información que uno va poniendo. Después. Resumen profesional. ¿Ya? Esto no es fácil hacerlo, pero como le digo, ya ganamos tiempo porque Andrés, en la presentación anterior del almuerzo, hizo harto de lo que aparece acá. ¿Ya? La idea acá es crear un párrafo, después de, digamos, de estos datos de contacto en mi nombre, donde la persona que lo lea pueda saber quién soy. Y eso tiene que ver con mi condición académica, mi profesión, mi carrera, mis conocimientos, mi trayectoria laboral. Me presento, soy tanto. Soy estudiante todavía, por ejemplo, de cuarto medio o estoy en el último semestre de la carrera de, de la especialidad de en el liceo tanto, etc. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos algo que es parte como de nuestro modelo educativo que se llama perfil de egreso. Y yo creo que lo más probable es que ustedes también lo tengan. Ahí ustedes tienen que apoyar a sus alumnos. ¿Por qué? Porque les puede saber esto. Nosotros lo tenemos publicado, el perfil de egreso de cada carrera está publicado en nuestra página web, etc. Pero el alumno como que no lo ve. ¿Ya? Entonces, volver a reforzar eso. Porque eso es un insumo a la hora de armar esta presentación. Porque, y a mí me pasó, yo creo que a uno, uno termina la carrera y mira para atrás y uno se siente como capaz de nada. Así como uno sabe, uno no sabe si va a servir o no va a servir para esto. Y uno mira para atrás y ve una chorrera de ramos. Y ve los ramos nomás y empieza a nombrar los ramos. Pero en su conjunto, ¿cuáles son las competencias? ¿Cuáles son las habilidades? Cuando ustedes estén haciéndole esto a sus alumnos, hablen de su perfil de egreso. Que lo vean, que lo busquen, no sé, haganlo buscar el perfil de egreso o que lo lleven ese día para trabajar en eso. ¿Ya? Porque ahí yo puedo decir, mira, estudiante de cuarto medio, del liceo, de la especialidad, tanto, tanto. Me encuentro en búsqueda de práctica profesional y cuento con estos conocimientos. Conocimientos para poder realizar esta labor, esta tarea, etc. Ese es el perfil de egreso, digamos, la competencia específica. ¿Ya? Pero eso les cuesta ver a los chiquillos. Imagínense, ustedes que los tienen en la enseñanza media, nosotros después de cuatro años de carrera, igual no, como que todavía no lo cachan mucho. ¿Ya? Porque habitualmente, si uno les dice, hago una presentación, es como, sí, me gustan las flores, me gusta eso, muy bueno, y soy positivo. ¿Ya? Es como, sí, tengo una actitud muy buena. Eso es bueno ponerlo, pero yo le tengo que contar. Si la persona que lo lee no es adivino, le tengo que contar para qué le voy a servir, ¿verdad? ¿Para qué lo voy a ayudar? ¿Ya? ¿En qué me va a poder ocupar él también a mí? Entonces, tenemos eso, los conocimientos. Y acá viene esta parte que, como ustedes ya lo trabajaron, va a ser más fácil para ustedes. ¿Cuál es mi aporte de valor? ¿Ya? Aparte de estos conocimientos y estas competencias que, así como lo vieron en el taller anterior, ese alumno tiene, el compañero de ese alumno y los 35, los 40 alumnos de ese mismo curso, tienen la misma competencia y le hemos entregado las mismas herramientas, ¿qué es lo que lo hace a cada uno diferente del otro? ¿Ya? ¿A qué lo distingue? ¿Qué lo distingue a uno del otro? ¿Qué lo hace hacer uno más creativo y el otro, no sé, pues más ordenado y más metódico? Etcétera. Y eso ayuda mucho ese ejercicio que hicieron, que es ese FOA personal. ¿Ya? Y eso hay que hacerlo, alumno. A nosotros nos cuesta mucho, imagínense a estos chiquillos de 17, 16 años, que siempre le estamos diciendo así como, oh, tú que eres irresponsable, eres responsable, eres flojo, más encima, todo el día pegado en el celular, etcétera, ver fortalezas en ellos. Les cuesta. ¿Ya? Entonces, lo importante es como reforzar eso, reforzar los aspectos que a lo mejor ustedes como docentes, también, yo sé que en 40, chiquillos, pero siempre uno sabe que estén más peluzones, que estén más calladitos, etcétera. Ver cuáles son esas fortalezas en esa forma de ser que tiene ese amigo. ¿Ya? Porque es que, por eso les digo, son atributos, pero son formas de ser. Pueden ser fortalezas, pueden ser competencias, etcétera. Pero es la manera de ser que uno tiene. ¿Ya? Si yo digo que soy empática, o mi competencia hoy día, una de mis competencias blandas, es por ejemplo ser una persona empática, es porque yo toda mi vida he sido así. Y desde chica, yo no sé, quizá era la que iba caminando y de repente veía así un pajarito, y yo, oh, y llegaba con los pajaritos, mira, es que el pajarito no puede volar y hay que tenerlo acá. Empatía. Yo, desde chiquitita, desarrollé ese tipo de personalidad y hoy día para mí es una competencia. Poder conectarme con las personas, poder hablarlas, poder ponerme en el lugar del otro. O, si tengo habilidades, por ejemplo, de comunicación. Era porque yo iba a los cumpleaños y no me juntaba con los niños, me juntaba y les contaba chistes a los papás. A los papás, ellos tenía todos y les contaba chistes. ¿Qué les contaba a mi papá? Bueno, les contaba los chistes a los papás de los alumnos. Entonces, esa habilidad yo la fui desarrollando. Es como yo voy por la vida. ¿Ya? Y eso después se transforma en una competencia. ¿Ya? Y eso nos cuesta mucho verlo. ¿Ya? ¿Para qué soy buena? ¿Qué hago bien? Yo tengo amigas que profesionalmente son muy planificadas y ordenadas. Pero son así en la vida. ¿Ya? Ellas, para casarse, hicieron una carta gana. O sea, porque no había otra forma. Porque no tengo tanto tiempo. Entonces, tengo que ordenar los tiempos, saber en qué semana tengo que hacer eso y todo. Y así se soluciona la vida. ¿Ya? Hay gente que no, porque es más de viquero. Y no, y vamos a lo que resulta y todo, etcétera. ¿Ya? Son esas habilidades que hoy día le interesan a la empresa. ¿Ya? Porque los conocimientos técnicos se adquieren. ¿Ya? Yo tengo internet, tengo universidades, etcétera. Y eso yo se lo puedo enseñar. Las empresas hoy día, cuando van a buscar chiquillos al liceo o vienen a buscar, saben que es gente sin experiencia. Y me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que tengan la base. Pero yo necesito que sean de cierto tipo de personas para poder trabajar con ellos. Porque yo tengo gente que sabe mucho dentro del universidad y le va a enseñar y lo vamos a capacitar y le vamos a hacer muchas cosas. Pero si él no tiene una actitud correcta de aprender, si él no lo quiere hacer, no tiene una actitud proactiva, no es gentil, etcétera, no me sirve. ¿Ya? Entonces, todo lo técnico, yo voy a seguir aprendiéndolo con la vida. Pero esta parte humana, yo obviamente la desarrollo. Y eso es lo que le interesa a la empresa. No solamente ocupar un cargo, sino que ellos tienen que velar que la persona que está frente en la entrevista pueda trabajar con ellos. Él pueda trabajar conmigo y nosotros podemos trabajar con él. ¿Ya? ¿Y cuál es mi llamado de acción? ¿Ya? ¿Qué es lo que busco? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis motivaciones al postular a este cargo? De nuevo, siempre pensando, el mismo ejercicio del taller anterior. Siempre pensando que yo estoy postulando un cargo. ¿Ya? Esto no es ir a contarle la vida a la persona de la entrevista. Sino que siempre esta herramienta es funcional. ¿Ya? Entonces, hacer ese FOA para este cargo específico. ¿Cuáles son mis fortalezas, mis debilidades para ese cargo? Cuando yo ya tengo más de cinco años o más de dos años de experiencia laboral, después de mi resumen profesional, va a ir al tiro mi experiencia laboral. Porque eso le interesa a la empresa. Que yo tengo la experiencia y saber qué tipo de experiencia he tenido. Si todavía no he tenido acercamiento, digamos, a mi campo de acción, etc. Pensando también en los chiquillos que están saliendo de cuarto medio, nuestros estudiantes de acá, que es lo primero que van a hacer. He hecho a mano lo que son mis fortalezas. Que en este caso son los conocimientos técnicos. Y que yo estoy estudiando una carrera, estoy en una especialidad. O que estoy terminando esa especialidad. Por lo tanto, pongo al tiro mi experiencia académica. Si voy a usar fechas, las fechas siempre tienen que ser descendentes. Desde lo más actual a lo más antiguo. No puede ir primero a mi colegio de básica y después la enseñanza media. Tienes que ir a la enseñanza media y con la especialidad destacada. Mi situación académica. Estoy cursando, estoy ingresado, estoy titulado de la carrera, etc. Obviamente el colegio, el nombre de la institución. Pensando que los colegios que ustedes tienen son colegios de prestigio. O sea, yo vi, escuché los nombres de los colegios, es un colegio prestigioso. O sea, que el chiquillo se sienta orgulloso y que le sienta valor de poner que ellos salieron del liceo salesiano, no sé, de Talca, de Linares, etc. ¿Ya? Y acá, esto yo solo pongo a mis alumnos que están terminando sus carreras. Yo siempre les digo, pongan las citas, y esto es para ustedes también. Bien, la información académica escolar solamente si es un aporte del nuevo ser estratégico. ¿Ya? Y yo siempre les digo, es un aporte cuando yo estudié, por ejemplo, en un liceo técnico. ¿Ya? Un técnico profesional. A lo mejor estudié la especialidad de técnico en telecomunicaciones, y hoy día estoy terminando la carrera de ingeniería en conectividad y redes, por ejemplo, acá en el Duago. Entonces, eso habla de que hay una cierta inclinación por el tema de la tecnología, porque hay una cierta vocación y que el alumno fue profesionalizando, llegando, digamos, ya a tener una carrera profesional. Si yo estudié contabilidad en el colegio y ahora estoy estudiando gastronomía, también la aportamos. ¿Ya? Porque soy capaz también de mirar, por ejemplo, una orden de compra, saber cómo leer una factura, cómo relacionarme con documentos administrativos, si es que en algún momento me tengo que hacer cargo de algún local o que quiero emprender, etc. Son herramientas que sirven. ¿Ya? Entonces, en ese caso, siempre es un aporte la educación escolar. Pero yo estudié en el Colegio Chile, estudié comanita, y en el 12 de la Granada Mía, que no me lo conoce. ¿Dejo mi palabra? Ya. Y ojalá, después de la carrera, las competencias técnicas adquiridas. Así como nosotros, bueno, nosotros acá en el Duago tenemos ciertos certificados de módulos, de intermedio, que los alumnos desde el primer año, según los ramos que van cursando, se obtienen como un certificado de competencia, etc. Revisar eso. Técnicamente, en lo específico, qué es lo que él sabe hacer. Y ahí es donde ustedes tienen que aportar, digamos, con el conocimiento de las mallas, de los alumnos, etc. Darles el sumo que a lo mejor a él le va a costar. Sí, pero no abusar de los seminarios. A veces uno, el currículum, la mitad es puro seminario. Y la verdad, si el seminario no está muy bien, la mitad del seminario y como que yo dormía, y la otra como que le fui a notar, si es que el seminario fue realmente algún aporte, o él participó, por ejemplo, si el colegio hizo una charla y él participó, digamos, como en el grupo que organizó, puede ser. Ya, puede ser un aporte. Ya, pero a lo mejor en antecedentes académicos, vámonos de nuevo, a lo central, que a ese empleador o posible empleador le sirva para saber que yo tengo ese conocimiento que él puso en esa oferta de trabajo. Ya, o que obedece al cargo que yo estoy poniendo. Pero sí, si de repente el alumno siente que está como muy inócuo todavía el currículum, quiere poner, y digamos, el seminario que él planteó, o el curso de capacitación, a lo mejor que le hicieron, etc., es valioso que lo ponga, sí. Y que lo puede ayudar. Siempre la información tiene que ir en función a lo que yo quiero, a mi propósito, que es, obviamente, conseguir esta entrevista y ocupar ese cargo que están ofreciendo. ¿Tengo una votación? Diga. En las competencias clínicas, en la de que en el que se está, se destaca por tener algunos módulos específicos, que son sumamente relevantes en tercer y cuartos. A los alumnos, nosotros les pedimos que en esas experiencias, especifiquen los nombres de un módulo, porque eso ya dice ya en las competencias clínicas. Sí, por ejemplo, nosotros, estos certificados se llaman certificados de módulos intermedios. ¿Ya? Si el alumno, en este caso, por ejemplo, para nosotros es un certificado, que mientras él está estudiando, él puede imprimir y puede descargar, después desaparece porque su certificado, cuando él se titula, va a ser, el certificado competencia va a ser titulo profesional, obviamente. ¿Ya? Pero si yo tengo el documento, digamos, de certificado, pongo que es un certificado. Si no lo tengo, porque no lo alcancé a imprimir, porque ya sabes, pongo que es una competencia adquirida. ¿Ya? Porque tengo esa competencia. ¿Por qué? Porque, de nuevo, todo lo que yo ponga en el currículum va a ser motivo de consulta por el empleador. Y si él, después yo paso a una segunda fase y me dice, acá dice que tú tienes un certificado, ¿me lo puedes traer? Y yo, ¡ah! No lo empeñé. Andar corriendo, traer a la mamá corriendo de todos lados, por donde saco el certificado y no sé. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, todo lo que yo pongo ahí, lo tengo que después demostrar. ¿Ya? Tengo que poder dar evidencia a eso. Lo mismo pasa con la experiencia laboral. Y aquí, después de explicar esto, vamos a hacer el ejercicio de poder describir, hacer, digamos, bueno, como les digo ya, como que el profesor anterior me arruinó un poco el tema, porque yo quería hacer como este FOA con ustedes, pero bueno, ya lo hicieron. Vamos a tratar de construir, porque una cosa es hacer el FOA y después de ese FOA construir un párrafo con eso. Que nos sirva. O sea, vamos a hacer ese ejercicio, construir ese párrafo. La experiencia laboral también. De nuevo, les repito. Cuando yo ya tengo experiencia laboral, esto va al tiro arriba, después de mi resumen profesional. Si no tengo la suficiente experiencia laboral, pongo lo que para mí es esta fortaleza, que son estos años de conocimiento, de competencias adquiridas, lo que yo estoy estudiando, etc. Entonces, de nuevo, si ya voy a utilizar fechas y comencé en la parte de arriba, en la parte académica, a poner las fechas en el costado izquierdo, por ejemplo, de la página, todas las fechas van a ir en el costado izquierdo de la página. Ya, para que la persona que lo lea, o lo revise, o haga este barrio, sea fácil buscar fechas, años, etc. Si en la primera empresa yo puse primero el cargo y después el nombre de la empresa o el colegio donde yo trabajé, todas las que van para ahí abajo van a ir descritas de la misma forma. O preempreso por el colegio, después el cargo, etc. Pero todo tiene que ir de la misma forma. Todo con la misma letra. Puedo destacar en negritas, etc. Tratar de evitar caer como las cursivas. De repente, todas esas cosas que son como distractores dentro de la lectura del currículum. Ser lo más simple posible. Bueno, en este caso el nombre de la empresa. Describir también, a lo mejor, ponerle al lado a qué se dedica su empresa. Hoy día muchas de las empresas tienen como la marca o nombre de fantasía, pero desconocemos cuál es el negocio y qué es lo que hace la empresa. Entonces, de repente, si el chiquillo pasó por una práctica, por ejemplo, laboral en esa empresa y puso, no sé, Júpiter, empresa Júpiter. ¿Y qué es Júpiter? Así como contar, así como, no sé, telecomunicaciones, asesorías de tal cosa, mecánica, etc. Taller mecánico, etc. ¿Ya? Y hacer una... Esto es lo más importante. Y hacer una descripción de las funciones del cargo y cuál fue mi rol en esa función. Hoy día, generalmente lo que hace la gente hace como un punteo. Y usa puntos. Y un punteo para abajo. Pero pone solamente las tareas. ¿Ya? Facturación. Revisión, libro, venta, etc. Pero esas son las tareas. Las tareas están asignadas al cargo. La persona que estuvo antes en ese cargo tiene las mismas tareas. La persona que va a estar después en ese cargo tiene las mismas tareas. Porque esas tareas están en función del cargo. Lo que yo tengo que contar acá es quién fui yo frente a esas tareas. Qué es lo que hice yo frente a esas tareas. ¿Ya? Y acá yo les puse algunas preguntas que pueden ayudar a construir esa... Digamos, este párrafo. Que eso es lo que vamos a hacer ahora. El qué tiene que ver con la tarea. Pero siempre acompañado de una acción. Yo fui el responsable de la revisión de las facturas diarias. Me hice cargo de asistir. Yo desarrollé las facturas, etc. Tiene que ir acompañado de la acción que yo hice frente a esa tarea. Fui el responsable. Diseñé. Planifiqué. Etcé. ¿Ya? Me hice cargo. Asistí. Fue el apoyo para hacer esa tarea. El cómo lo hice. Que tiene que ver con las herramientas profesionales. Con las herramientas técnicas que yo ocupé para poder hacer esa tarea. Y las herramientas personales. Estos atributos personales. ¿Ya? ¿Cómo yo pude hacer, digamos, no sé, cómo fui responsable de esta facturación? A través... Lo hice a través de un software que había en la empresa para revisar la facturación. Lo hice a través de planillas. Yo desarrollé, por ejemplo, un modelo, una planilla, una carta GAN, etc. Herramientas profesionales que yo ocupé para desarrollar esa tarea. Usar las palabras claves. Digamos, de mi área, de mi rubro para eso. ¿Ya? Y además, obviamente, mostrar ahí estas competencias blandas que yo les dije. Estos atributos diferenciadores. ¿Ya? Porque ahí yo estoy dando evidencia. Generalmente, a mí me pasa mucho que yo veo currículum y son como un ramillete de... Como de fortalezas. Así como, soy proactivo, soy responsable, soy líder, etc. Y cuando uno le va abajo, práctica de ese vendedor. A lo mejor él las tiene, pero tiene que dar evidencia de alguna forma de aquello. ¿Ya? Por lo tanto, debo poder contar, digamos, cómo yo desarrollé esa tarea. Y en ese contar van las herramientas técnicas y van también estos atributos personales. A mí me pasa... ¿Le puedo contar un ejemplo? Tuve un alumno que despertino, que estudiaba y trabajaba. Y estaba... Había quedado sin trabajo. Y de marketing. Entonces me dice, mira, voy a cumplir dos meses, necesito el trabajo, etc. Y le dije, ya, empecemos revisando tu currículum para poder ayudarte. Y todo bien. Él me lleva su currículum. Le dice las sugerencias correspondientes y después me lo vuelve a mandar. Como, digamos, con la tarea para la casa más o menos hecha. Entonces, él en su presentación habla de sus capacidades de liderazgo. Sus capacidades, por ejemplo, de trabajo en equipo. De comunicación, etc. Entonces, cuando yo miro para abajo después, sus últimos tres trabajos habían sido... Vendeor en ruta. Y no había nada. Entonces le digo, pero es que, mira, claro, yo leo esto y quizá tú tienes estas competencias. Pero si yo abajo leo que tú fuiste vendeor en ruta y yo me hago la imagen de un vendeor en ruta, es un gallo que anda solo, en una camioneta, con una máquina y que va tomando pedidos. ¿Dónde está la habilidad para trabajar en equipo? ¿Dónde está tu liderazgo? Etcétera. Entonces me tenéis que dar evidencias. Es diferente poner vendedor en ruta que poner como parte del equipo de ventas del área sur de Santiago. Contribuí personalmente, por ejemplo, a alcanzar las metas, puntos de venta, etc. Además, planifiqué y propuse, por ejemplo, a mi jefatura realizar, por ejemplo, un nuevo sistema de turno y de mapeo, no sé, geográfico, para que los vendedores tuvieran una capacidad territorial, por ejemplo, y todos estuviéramos divididos en los mismos puntos. Habla de que, más encima, él fue prepositivo. Él desarrolló y se lo presentó y los compañeros lo apoyaron en esto, liderazgo. Habló de su equipo de trabajo, fue parte, no habló de que trabajó solo, pero yo me sentí parte y contribuí, digamos, hice trabajo en equipo, contribuí a una meta que era colectiva, trabajó en equipo, etc. Entonces, por eso, ese relato tiene que poder dar evidencia de esas competencias técnicas y de esas habilidades. Entonces, les voy a pedir, pensando en ustedes, ahora sí lo vamos a trabajar. Tenemos ejercicio 1, que es un poco construir. En la parte 1 de ese ejercicio 1, vamos a tratar, con la ayuda del profesor anterior, obviamente que ya nos fregó todo, como les decía, vamos a tratar de construir nuestro propio resumen profesional. Y ahí yo les puse las preguntas que salían al principio. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis atributos diferenciadores? ¿Qué es lo que busco y cuáles son mis intereses? ¿Ya? Y ahí pueden ocupar el torpeo de expresiones arteriales, ese FOA. ¿Ya? Entonces ahí yo también les puse acompañado de la pregunta. Acá. Acompañado de la pregunta. Está muy parriada, ¿no? Ahí. Y acompañado de la pregunta, como les dije, les puse ahí como también. Pues, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Soy un profesional de la educación? ¿Soy un docente? ¿Soy un estudiante aún, por ejemplo, de la especialidad tanto? Etcétera. ¿Cuál ha sido mi trayectoria? Mis principales cargos a lo mejor también les puedo describir profesionalmente quién soy. Como una breve descripción. Ordena mucho cuando uno se hace estas preguntas. Y ojalá que la persona que lo lea, no es necesario ponerle la pregunta al párrafo, sino que lo lea, pueda saber quién soy, qué es mi condición, cuál es mi trayectoria, cuáles son mis fortalezas personales y cuáles son mis intereses. ¿Ya? Generalmente, cuando... ¿Puedo su retorno? Sí. Yo me quedé claro el tema del cual es la voz de valor. No sé si yo me estoy hablando muy literal, pero te hablas, ¿cierto? De los clichés. O sea, para mí son cargos. Y es una de las experiencias que un día, ¿cierto? De los trabajadores. Entonces, para mí, no sé si son clichés. Para mí es importante esa información. Hablo de los clichés en cuanto a que la persona que lee el currículum lo ve 200 veces al día porque todos los currículums son los mismos. Eso no es algo diferenciado. Claro, porque por eso no hago la diferencia, porque usted menciona, no sé, como, voy a destacar, que, no sé, puede ser en cierto nivel. Claro. Eso tampoco es comparable en el momento. Entonces, no me queda claro ese es el tema de la vida. Por ejemplo, un aporte de valor es cuando yo ya describí, miren, soy un estudiante de la especialidad tanto, etcétera, etcétera. Cuento con estos conocimientos, soy capaz de hacer esto, etcétera, etcétera. Tengo estos conocimientos. Pero además, personalmente me considero planificado, ordenado, tengo habilidad, por ejemplo, para trabajar en equipo o me adapto fácilmente a los cambios. Tengo facilidad de aprender de forma, digamos, de forma rápida, etcétera. ¿Y se vuelve a ir a ir al valor y por qué? Es que esos son los atributos diferenciadores. No son, no vienen, no vienen, no vienen enseñados. Es como yo me enfrento al mundo y como yo voy con la vida. Es como mi manera de ser, ¿ya? Y eso yo le digo atributo de valor porque con eso yo le agrego valor a la carrera que yo estudié. ¿Ya? O le agrego valor a estos conocimientos técnicos porque mi forma de ser le agrega valor a esto. Hay una ecuación que habla de que las habilidades, las H, es H, suma. Los conocimientos suman. Pero la actitud multiplica. ¿Ya? Claro. Pero es que uno habla de habilidades blandas, pero a veces las habilidades blandas son tan importantes como los conocimientos y a veces son más importantes. Mi disposición a aprender, mi disposición, digamos, al trabajo en equipo, adaptarme a un ambiente, a un entorno que es difícil, a trabajar bajo presión, etc. Si tú hay un ejemplo, es lo más importante. Porque el resto no lo puede aprender. Claro. Realmente uno dice esas cosas bien en el que de la casa, si uno dice potencia, no en el que. Sí. 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 Un poco con la palabra, también lo que decía, me decía que es hacer, entiendo que esas, ese atributo de valor que le tengo que agregar que tiene que ser como mi actitud. Claro. Eso no puede caer en un piche que es que todo, porque últimamente he entrevistado, no sé, la semana pasada es 50, y todo decían que eran por aquí, o todo dicen que son responsables. Entonces, si bien mi actitud de valor es una actitud valórica, o ética, como decían muchos, y no tengo que caer, tengo que buscar un poquito más, ¿no? O de pronto buscar sinónimos, sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo escribirlo, entonces? Claro. Ya, culpa, y el relato, cuando uno construye finalmente un relato, lo construye en primera persona. Mira, es súper raro, yo cuando les decía, esto tiene que ser formal, etc., es súper raro hablar de mí en tercera persona, como hablando de otro. Porque se supone que lo formal no es desde la primera persona, o sea, como que el formato formal explica que uno habla de manera impersonal. Pero yo puedo ser formal hablando de mí, porque es súper raro. A lo mejor en el primer ejercicio de relato, donde yo tengo que hacer esto, hablo de mí, ¿ya? Pero es súper raro decir, mira, manifiesta actitudes de, claro, así como, manifiesta actitudes, es como si otra persona, pero al final el currículo no lo hace otra persona, lo hago yo. Sí, pero es raro hablar de mí en otra persona. Claro, que uno tiene que ponerse en el lugar de la persona que lo va a leer, más que de la persona que lo estoy construyendo. Entonces, el poseo, vocación de servicio, y luego avanzar a con vocación de servicio. Con vocación de servicio, con evidente vocación de servicio, manifiesta vocación de servicio, etc. Sí, sí, eso, eso, digamos, es difícil cuando uno habla de uno mismo como para otra persona. Quizá en el primer ejercicio borrador, que la persona siempre hable o hablar de uno, ya, de uno mismo. Manifiesto, poseo, soy capaz, tengo la habilidad, tengo la competencia, etc. ¿Ya? Entonces, perdón, me pasa, me pica al otro lado. En los antecedentes laborales, que el segundo ejercicio es como lo mismo. Poder hacer esa descripción desde el qué, como yo les decía, que es el cuáles son mis labores asignadas en este trabajo, etc. El cómo, cuáles son mis herramientas profesionales, qué es lo que yo ocupo profesionalmente, y de estos también, atributos diferenciadores, qué es lo que yo ocupo, para poder hacer estas labores. ¿Con quién la hago? Ya, yo nunca trabajo solo, ya, siempre hay más personas que me rodean, y ese con quién también puede ser para quién, a cuántas personas impacto también con ese trabajo. No es lo mismo hacer, no sé, dar soporte computacional para un chiquillo que estudió telecomunicaciones, a una empresa que tiene 10 computadores, a una empresa que tiene 200 computadores, o que presta servicio a varias empresas exigidas. Entonces, tengo que contar eso también. Es decir, que dentro, digamos, de mi trabajo, trabajé para 200, o preste servicio a más de 500, no sé, sucursales, o a 10 sucursales de forma remota, etc. ¿Ya? El impacto de mi trabajo también es importante. Y el para quién, que eso nunca lo ponemos ya, que tiene que ver con la visión que uno tiene de su trabajo. ¿Ya? ¿Por qué, qué soy yo en esta cadena como de trabajo? ¿Cuál es el bien mayor? ¿A qué se dedica la empresa? A nosotros nos pasa con nuestros alumnos muchas veces que el feedback que hace la empresa de nuestros alumnos en práctica es que nos dice, los alumnos del MOOC son súper buenos técnicamente. Técnicamente tienen harto conocimiento y si no lo tienen, tienen la habilidad para aprenderlo rápidamente. Y solucionan problemas. Pero les cuesta ver para qué lo hacen. No saben por lo que están haciendo. O sea, reciben la instrucción y la hacen. Pero muchas veces no saben por qué lo están haciendo. Desconocen la visión de la empresa. Desconocen la visión. A quiénes de nuevo están impactando, etc. Entonces, tener esa visión. Saber quién es uno en esta cadena mayor. Para este bien mayor. Porque a veces, como de nuevo, el profesor anterior, Andrés, nos decía ¿A quién estoy conmoviendo con esto? Por si yo estoy aquí timbrando papeles. No hago nada más. No veo el resultado final. Pero la idea es poner, levantar un poquito. Porque yo estoy, claro. Porque yo estoy, a lo mejor estoy trabajando en la municipalidad, timbrando este documento para que ese padre de familia, a lo mejor, obtenga un subsidio. Sí. O sea, en la operación, yo timbro el papel. Pero lo timbraría de otra forma. Así que yo sé que le estoy dando una oportunidad a esa persona. Sí, yo sé que estoy haciendo que ese cableado que yo hice le está dando posibilidades a una escuela rural, por ejemplo, de tener internet. Y no solamente voy así como a ponerle el cable y a explicarle a la gente cómo lo tiene que hacer. Sino que estoy abriendo puertas. Entonces también tengo que hablarle del impacto de mi trabajo. ¿Ya? Eso nos cuesta. Y nos cuesta el día a día. Nos cuesta reincortarnos muchas veces con nuestro trabajo. Y tenemos que ver qué impacto, qué impacto positivo estamos causando. A mí pasó una vez, también, otra, otra, verdad, true story. Una alumna de la carrera de Recurso Humano, de acá. Ella había hecho su práctica en el verano y ahora estaba a punto de titularse, pero ya estaba buscando trabajo. Entonces me pidió también ayuda con el currículum. Hizo las modificaciones que yo le pedí. Pero cuando llegamos a... Ella había trabajado de promotora, había trabajado en otros trabajos como part-time, mientras estaba estudiante. Y la experiencia más cercana a su área de acción era la práctica laboral. Y ella hizo la práctica laboral en Siemens. Que Siemens no es una empresa menor, es una empresa bastante grande, una empresa internacional, etc. Y la hizo en el área de Recurso Humano. Pero en el párrafo puso práctica profesional, sí. Y no puso nada más. Y después puso para abajo las marcas que había trabajado como promotora. Y le dije, oye, pero... ¿Y qué hiciste en la práctica? No, me dijo, fue súper penca la práctica, súper penca. ¿Por qué te pasó? Me dijo, no, me dijo, ¿todo el verano escoñando papeles, sacando fotocopias? Oh, bueno, es que pucha, a veces pasa con las empresas grandes que como que no... Sí, oye, ¿ya crees que tuviste que sacar fotocopias? Sí, me dijo, no, me pégame, me dijo, porque ellos iban a cambiar como... La plataforma que ellos tenían de Recurso Humano la iban a cambiar a SAP. Entonces, todas las carpetas que había, había que escanearlas, porque había que pasarlas de nuevo para que no se perdieran, porque se iban a perder todos los archivos en papel, iban a ser escaneados. Y tú sacaste fotocopias. Ella sacó fotocopias, no vio nada más. Ella fue parte de un proceso no menor para una empresa como Siemens. Y fue parte, digamos, de este proceso y no se dio cuenta. Incluso para ella fue penca. Nunca se dio cuenta. No, no es lo mismo poner práctica profesional, así nomás. Y después contar en una entrevista, no, ¿hace que fotocopia? A decir, mira, como alumna en práctica, ¿no? Fui la responsable de digitalizar y resplandar los antecedentes y la hoja de vía de más de 500 trabajadoras en empresa para lograr la migración de la plataforma. Pero le estoy aportando a ver, porque ella, sí, porque ella sacó fotocopias. Vamos. Díganme. Sí, hay algo interesante. No sé si en todos los colegios los que estamos acá presentados, pero hay una cosa interesante, al menos en aquellos que somos duales. Yo pregunté por ahí si era iguales, sí. Entonces, digamos, para contextualizar también, para los alumnos, duales, al menos nosotros, porque nosotros hacemos lo que tenemos los alumnos. Y mirando todo lo que uno está explicando, yo, nosotros siempre los alumnos, para que todos recordemos, digamos, los alumnos tienen un modelo que se llama análisis de la experiencia en la empresa. Los alumnos tienen una habitación de registro, guay, no guay, que sí. Y todos esos insumos sirven para cuando los alumnos, el tercero medio que conversan, los temas que tú mencionas, el qué hacen, por qué lo hacen, porque los alumnos, efectivamente, te dicen, hago exactamente lo mismo todos los días. Y en esos espacios de conversación es cuando uno puede, por ejemplo, alimentar el tema. El tercer elemento, yo le pido, yo estoy acá con la área técnica y profesional en concepción de los alumnos. Yo siempre les pido a la empresa, a través de los profesores y a través de los propios alumnos, que cuando el alumno se cambia de empresa o es cambiado de empresa porque no está cumpliendo el plan de rotación o porque es necesario hacerlo, la empresa le entrega un certificado al alumno, tercero medio, cuarto medio, donde indica cuántas horas hizo y qué horas hizo, que también es un insumo para esto mismo. También. O sea, hay mucho insumo que le puede aportar al alumno al momento de construir esto y que él no se sienta tan, disculpe la expresión, pero tan en pelota al momento de salir a buscar trabajo. Porque hoy todo necesita experiencia y yo no tengo, estoy recién titulado, no sé si ir a servir o no a recibir. Entonces, todos esos insumos. Entonces, eso te lo comento porque creo que realmente a veces parece que no lo tenemos, no lo tenemos en este tema, pero creo que siempre está, ese insumo está, y siempre la conversación y el ordenamiento que eso nos estás planteando aquí. Yo te diría que de verdad no se aleja mucho de lo que uno hace, no se aleja mucho de lo que uno hace, pero sí creo que esto que tú nos estás señalando, ese orden, el que uno puede tratar ahora de... Claro, sí, en final, más que nada, porque el insumo está, pero si el insumo yo no los hago reflexionar acerca de ese insumo, es muerto, está ahí nomás, queda un papel, lo puedo copiar y pegar, porque pasa, ¿ya? Pero si no los hago reflexionar acerca de eso, a enseñarles a hacer ese análisis de que no solamente sacó la fotocopia, sino que fue parte de algo mayor y cómo lo enfrentó, porque cambia también la manera de enfrentar el trabajo cuando yo sé cuál es mi contribución en esta cadena mayor. Yo siempre me acuerdo cuando, ¿se acuerdan cuando el registro civil entró en paros algunos años atrás? Y paralizaron y todo, que obviamente tienen que ir por sus derechos, bueno, estará bien, estar mal, etc. Pero estuvieron muchas semanas paralizados, y me acuerdo una vez un reportaje un día en la mañana, en la madrugada, gente que había dormido afuera del registro civil para sacar un pasaporte, y entrevistaron a un caballero que venía de Talca, como de San Clemente, así como de la cordillera, que él estaba guardándole la fila a su hijo, porque necesitaba sacar el pasaporte, porque su hijo, el primer universitario de la familia, se había ganado una beca, y hubiera jueves, y si el sábado no tenía su pasaporte, no se podía ir la semana siguiente a participar de esa beca. Entonces, la señora ahí, que reclamaba por su derecho, ya, ya, sí, mire, yo le pongo la foto en pasaporte, timbre en pasaporte. No, pues no está haciendo solo eso, le está dando una oportunidad a alguien, a alguien que amplíe sus horizontes profesionales, que mejore su calidad de vida, etc. Y todos los trabajos, de alguna forma, impactan en las personas, en cómo se alimentan, en cómo ellos se desplazan por la ciudad, el gallo que va, no sé, porque trabaja en el Transantiago, que lo hablamos, si él ve que maneja la micro, que maneja la micro, y el taco, no, pues yo traslado a la gente, para que cumpla, no sé, sus sueños, etc. Es diferente a hacer una labor. Siempre hay una, no sé si, una frase, etc., que hablaba de que un papa, no me acuerdo, claro, porque no me acuerdo muy bien la frase, se acerca a una cantera y le pregunta a dos trabajadores en la cantera, le pregunta, ¿tú qué estás haciendo? Y uno le dice, yo aquí estoy picando piedra. Y le pregunta al otro, ¿y usted qué está haciendo? Estoy construyendo una catedral. Porque todo lo que yo hice antes me sirvió para que yo esté aquí ahora. Perdona, pero eso también se educa, porque está muy relacionado con el positivismo. Y si a los alumnos no nos educamos, por lo menos a los alumnos de la CERSA Técnico Nacional que llegan en el primero medio a desarrollar este positivismo, ven las cosas siempre desde el lado más negativo. Porque estamos en un ambiente que es negativo. Y tal vez enseñarles eso en cuatro meses ya es tarde, entonces no se puede desarrollar. Entonces, una empresa que te dio un público, nos llevó a una discusión vuelta que la tuvieron solamente recibiendo reclamos, sino que ella estuvo resolviendo problemas. Y esa es la lucha que hay que hacer con los chiquillos de hoy día, de nuevo, porque quieren todo rápido, que todo sea inmediato. Estamos rodeados de un ambiente que es negativo, prendemos las noticias. ¿Qué son? Las cosas malas, el reclamo, la gente haciendo paro, etc. Estamos rodeados de cosas negativas. Y sí, a lo mejor tenemos derecho a reclamar. Pero eso no puede ser nuestra visión de la vida o un obstáculo. Porque como todo es terrible, mejor me cierro en mi casa y no hago nada. Porque me pueden asaltar, porque me voy a morir, o me compro el auto, porque me pueden quitar, etc. Entonces, como enseñarles a que tengan esa visión, a reflexionar acerca de los trabajos. Por eso también no hay que mirar en velo todos estos trabajos chiquititos que ellos puedan hacer, como empaque, como todo. Porque de alguna forma ellos van desarrollando esto y que entren en valor. No es algo menor trabajar con... Hoy día trabajar con empaque es súper difícil. Así como meterse a un supermercado súper difícil, no cualquiera lo hace, etc. Y les va bien a los chiquitos. Pero ese ejercicio tiene que ver con eso. El qué hice, el cómo lo hice, con quién, para quién lo hice y para qué lo hice. Hay algunas empresas que solicitan también una carta de presentación. Que de alguna u otra manera es hacer un relato un poco más literario, quizás, de todo esto. Dentro de la entrevista, y eso pasa en otras fases, pero hoy día dentro de las entrevistas y de las tests psicolaborales que nos hacen, hoy día se está dando mucho el tema de escribir una carta y a mano alzada. ¿Ya? De hacer un relato. O te muestran una fotografía y uno tiene que armar un relato. ¿Por qué? Porque hoy día se está usando esto en la grafología. O sea, sí, se considera el relato que uno construye, pero la letra es importante. Y hoy día tenemos jóvenes que ya no escriben. Que cada vez escriben menos, que cada vez escriben peores, que tienen muchas formas, que usan modismos para escribir también, ya no solamente para hablar, sino que los modismos están... Todo termina en NXD. Sí, no sé. Todo termina en NXD. NXD, que es cómodo. Información complementaria en el currículum, que era donde también podemos recurrir a estos seminarios, etc., a cursos de capacitación. Si mi alumna fue cajero en el supermercado y le hicieron a lo mejor un curso de cajero rápido y tuvo, no sé, 20 horas de ese curso, ponedlo. Si manejo algún idioma, si tengo tecnologías asociadas, si el colegio pasó, digamos, por enseñarle office, a ocupar un word, a lo mejor no está dentro de su especialidad, pero sí son herramientas profesionales de hoy en día. O sea, que tengo que saber manejar herramientas de Outlook, herramientas de office, tengo que saber armar una presentación, por ejemplo, en un PowerPoint, etc. Ese tipo de... el nivel de dominio también que yo tengo de eso. ¿Es recomendable, por ejemplo, decirle a los ponentes que coloquen si tienen algún lugar en el curso? Sí, sí, sí. Eso tiene que ver con otras actividades. ¿Y, por ejemplo, premios? ¿Premios? 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 Sí, eso es valioso, porque eso respalda también lo que pusimos estos, de nuevo, estos atributos de valor que le dijimos que respaldan en otras actividades. Siempre y cuando esas actividades sean verdaderas, o sea, yo puedo poner ciertas aficiones que tengo, pero siempre y cuando esas aficiones sean verdaderas, y yo le dedique tiempo a eso. ¿Ya? Si yo digo que me gusta el deporte, es porque yo practiqué deporte, y porque a lo mejor lo sigo haciendo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Cuando vimos la Hudson, había una zona así como caliente aquí abajito en la esquina, ya, ahí puede estar esa habilidad, ya, porque ahí es donde uno empatiza con la persona que me está entrevistando. Si es un hombre, por ejemplo, y yo pongo que fui de la selección de fútbol del colegio, y hoy día todavía, digamos, practico deportes. Entonces el gallo que me está entrevistando me puede decir, ah, ¿y qué, de qué deporte? Ah, no, fútbol, yo fui de la selección. Ah, perfecto, ¿y todavía jugáis? Sí, como juntamos compañeros, tenemos una liga. Ah, qué bueno, ¿y en qué le vas a jugar tú? Porque yo juego en la tanto. Ah, no sé, sí, mira, ah, qué bueno, ¿y en qué, en qué, en qué posición jugáis? No sé, empatizó, él enganchó con este relato, digo, pero es algo verdadero, es algo que yo dedico tiempo, estoy en la liga, etcétera, mi equipo se llama tanto, etcétera. Y después yo no voy a ser el postulante que venía del liceo, porque, ah, este es el gallo del fútbol, del gallo de la selección, y voy a quedar acá, porque se va a acordar de repente esas cosas. Porque si yo arriba pongo que tengo condiciones de nuevo de trabajo en equipo, de liderazgo máxima, y pongo que fui deportista, también, obviamente, son competencias que están dentro de la disciplina del fútbol, del trabajo en equipo, no era un, digamos, un deporte que se practicara de forma individual, habla de cierta disciplina, habla de perseverancia, de tolerancia a la frustración, y hay un montón de cosas de gente que habitualmente lee el currículum que puede inferir de solamente ponerle parte de la selección de fútbol, que puede inferir acerca de ese alumno, ya de su forma de ser, de nuevo, de su tolerancia a la frustración, de su disciplina, perseverancia, etcétera, ¿ya? Pero de nuevo, tienen que ser cosas verdaderas, porque si yo voy a poner que a mí me gusta la lectura, la música y el teatro, él me va a preguntar, y me ha pasado, ¿y qué está leyendo ahora? Ah, mire, lo que pasa es que ahora, ahora, no he podido, porque estamos en los exámenes finales, entonces, no, la profe nos tiene mal, no hemos tenido tiempo ya, pero lo último que te leíste en el verano, mire la verdad, es como es que en el verano yo hice la práctica, entonces tampoco tuve, fueron más libros técnicos, ya al final termina confesando, la lectura obligatoria fue esto, ¿ya? Pasa, con suerte pasa, ¿ya? O, no, me gusta la vía al aire libre, me gusta la bicicleta, y al final termina confesando que la bicicleta es la que se arriende acá y que va del metro, así como acá, por no caminar, ¿cachai? No, entonces, es como, es lo único que hace, ¿ya? Entonces, todas esas cositas, todas esas aficiones, yo les digo, pero, o si fui bombero, o soy parte, digamos, de bombero, o si pertenezco a una ONG animalista, o si fui parte, ustedes que tienen, son colegios, la mayoría son colegios católicos, ¿verdad? Si tienen una pastoral, y el cabro participó de la pastoral, eso es relevante, porque si yo hablo de que tengo una vocación, mis atributos, la vocación de servicio, soy una persona empática, y yo además fui misionero, en misiones de invierno, de verano, o fui parte del equipo, digamos, de café solidario que nosotros tenemos acá, que van a entregarle un café y un sándwich de la persona en situación de calle, habla de que es una persona empática, que tiene esa actitud de servicio, que le dedica tiempo a las otras personas, ¿ya? Eso es valioso ponerlo, pero no poner que le gustan las fotografías, o sea, tiene que ser cosas que realmente él haga, y le dedique tiempo a eso, y sean importantes también para él, ¿ya? Porque, de nuevo, la persona que lee el currículum, va a poder inferir un montón de cosas de lo que está ahí, ¿ya? A mí me pasó con un chiquillo, que incluso en su trabajo, él estudió técnico en telecomunicaciones, y él nunca había trabajado en telecomunicaciones, ¿ya? Estaba buscando práctica recién, pero había trabajado en el Starbucks, había trabajado dos años en el Starbucks, había empezado como, típico, así como de, sirviendo los cafés, barista, hizo curso de barista, y hacía los cafés, y el año siguiente, él era encargado de la tienda. Entonces le digo, me dijo, lo saco, porque esa cuestión no tiene nada que ver con telecomunicaciones, y le decía, obvio que no te lo vas a sacar, porque, de nuevo, esto llama la atención de la persona que te va a entrevistar, ¿por qué algo pasa contigo que no pasó con el resto de tus compañeros? Algo hubo en ti que él vio, o que tú desarrollaste, que no lo desarrollaron tus compañeros, y eso hizo que a ti, el jefe, te pusiera como encargado local, o encargado de público, ¿ya? Eso es lo que ve el entrevistador de estos datos en el currículum. Pero, de nuevo, hay que ser estratégico, hay que enseñarle al chiquillo, reflexionar acerca de lo que está poniendo, y cómo lo está poniendo. De nuevo, aclarar los conceptos a veces erróneos que él puede tener, etc. Ya, yo ahí les puse como una muestra, ya, yo sé que no se lee mucho, quizá después les puedo dejar mi correo, o se los puedo mandar, o los descargan, y ustedes me dejan su correo, y yo se los puedo mandar para que lo leen. Esto es un Frankenstein que yo construí, de varios públicos, de varios chiquillos que han pasado, digamos, por mi oficina. Entonces, esto está basado en una carrera del... Ya. Entonces, dice, estudiante de último semestre, tenemos Daniel Cortés Valderrama, no hay un segundo nombre, un tercer nombre, etc. Su correo electrónico, su número celular, y su dirección, digamos, en la comuna donde él vive, Santiago. Dice, estudiante de último semestre, ingeniería en infraestructura y plataformas tecnológicas, en Duocuse. Media carretita. En busca de una oportunidad laboral. O sea, cuento al tiro lo que estoy buscando, y lo que quiero. Pasa que yo recibo muchos currículos, o la gente recibe muchos currículos, pero no sé qué quieren. Si quieren una pega part-time, si quieren trabajar ya, si quieren una práctica, ¿en qué los voy a ayudar? No dicen, no cuentan, mándanos. Entonces, le cuento al tiro lo que yo estoy buscando, una oportunidad de trabajo, no es una práctica. Cuento con conocimientos para gestionar proyectos, y servicios de infraestructura, administrar y diseñar plataformas corporativas, dando soporte a usuarios y servicios computacionales. Operando plataformas TI, para la ejecución de procedimientos y resumisión de incidentes. Eso era el perfil de egreso de esta carga. Él está en el último semestre, por lo tanto, él ya tiene todas esas competencias. Y es el perfil de egreso. Si yo lo busco en internet, está ahí. Después dice, ¿cuánto me perdí? Con una solia. Con una solia, y ahí vienen los atributos personales. Con una solia, formación valórica y de servicio. Me interesa, él tampoco así como puso tanta cosa, pero tiene una formación valórica y vocación de servicio. Me interesa poner a disposición los conocimientos obtenidos en los años de estudio, contribuyendo al logro de objetivos y el trabajo en equipo, con mis intereses por la tecnología y por la innovación. Nada más. Ya, súper resumido, súper acotado. Habló de sus intereses por la innovación, obviamente su vocación por la tecnología, etcétera. Después dice, formación académica, de tal año a tal año, hasta la actualidad, ingeniería en infraestructura y plataformas tecnológicas, lo vamos a repetir, instituto profesional cursando, octavo semestre. En este caso, incluso si el alumno es vespertino, yo le digo, ponga aquí vespertino, porque así, la persona que lo lee, sabe que usted tiene disponible el día. ¿Ya? Competencias adquiridas. En este caso, él no tenía los certificados impresos o si iba a morir a hacerlo, entonces lo pusimos con las competencias. Estos son todos los certificados de módulos que estos alumnos obtienen. Dice, implementación de redes pequeñas y medianas, tecnología de almacenamiento, soporte de infraestructura de data center, administración de sistemas operativos, administración de aplicaciones de servidores, soporte computacional, etcétera, etcétera. Competencia técnica específica. Después, él anteriormente había estudiado la carrera técnica, ¿ya? De administrador de redes acá. En este caso, el alumno puede poner el liceo técnico donde participó y eso es como yo se lo sugiero, ¿ya? Porque también habla y le aporta también a los conocimientos. Hay que tener cuidado, de repente yo se lo sugiero a los chiquillos cuando ya están más adelante, de los cambios bruscos de carrera. Pasa que, de repente, pasaron de estudiar, derecho y se cambiaron a educación física, por ejemplo. O pasaron de derecho a la gastronomía o de una ingeniería así como informática y ahora estudió en gastronomía. Si yo lo pongo, eso salta a gritos que la persona me lo pregunte, ¿ya? Y me lo va a preguntar. Si yo tengo una respuesta sólida, cortita, acotada de por qué se produjo el cambio de carrera y no me juegan contra la respuesta, lo pongo. ¿Por qué puedo fundamentarlo? Pero si la respuesta a eso me complica, porque aparte tengo que contar temas personales, familiares, a lo mejor económicos, a lo mejor de salud, etcétera, y este discurso se me haría la espalda y no voy a poder controlar ciertas cosas de este discurso, mejor lo sago. No lo ponga. No pongamos cosas que nos puedan jugar en contra en el currículum. ¿Ya? El currículum es nuestra carta de presentación. No puedo partir del currículum diciendo algo que no soy. Es que yo soy muy tímido. ¿Ya? No puedo partir eso, no. Siempre tengo que usar mis fortalezas. De nuevo, a mí me pasó con una alumna que estudiaba entonces, que estudiaba la carrera de turismo-aventura en turismo y ahora estaba terminando la carrera de auditoría. Y yo le digo, ¿y por qué te cambiaste? Porque por los años que ella ponía casi terminó la carrera, pudo haber terminado, o sea, pudo haber titulado. Dijo, lo que pasa es que en la última salida de terreno, porque llamaba la atención de una carrera súper outdoor a una carrera súper indoor que era como la auditoría. Entonces me dice, mira, lo que pasa es que en la última salida de terreno yo tuve un accidente y me caí por un barranco y me fracturé la pelvis y estuve, ta, ta, ta. Y empezó a acordarse, la operaron dos veces, estuvo tres meses inmovilizada y empezó a abocar, 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 el dolor, la frustración, la pena, etcétera, la operación y todo y se puso a llorar mientras ella me contaba. Entonces yo le dije, mira, eso no te puede pasar en una entrevista de trabajo, porque aunque la persona que me esté entrevistando sea súper empática, me ponga la mano en el hombro, abra su cajón, me pase el pañuelo, me pase el pañuelo para que yo me seque y lo único que está viendo es que yo no sé manejar mis emociones. Entonces, para no caer en eso, si yo lo quiero poner en el currículo, lo acorto y lo dejo mirar. Lo que pasa es que yo tuve un accidente y mi salud después ya no fue compatible con el trabajo o las funciones que debe desarrollar un técnico en turismo de aventura que tiene que hacer harto, digamos, tema físico. Por eso opté por auditoría, que era la carrera que yo tenía la especialidad del colegio técnico y siempre he tenido habilidades con el tema contable, con los números, se me da fácil y era el recurso que yo tenía y estudié auditoría. Sigo teniendo interés por la naturaleza, por el deporte, pero ya profesionalmente no lo puedo ejercer. Eso. Nada más. Y con eso él queda contento, yo quedo contento y no ahondo en temas que para mí son complicados de contar. ¿Ya? Bueno, sigamos. Después el alumno hizo una práctica y puso acá la empresa FullNet que es área de soporte informático. Acuérdense que pusimos ahí porque digamos de a qué se trata y él fue operador de soporte y fue su práctica profesional. Entonces pusimos eso y pusimos acá. Como parte del equipo de soporte me hice cargo de supervisar y administrar los servidores de redes en puntos service 2003 ahí lenguaje técnico. Instalaciones realizando instalaciones de puntos de redes de nuevo lenguaje técnico ahí no entiendo mucho y Wi-Fi donde solucioné dando soluciones técnicas auxiliares tales como herramientas de seguridad antivirus, firewall y él cuenta qué es lo que hace en la práctica. Correo electrónico, tico duro, monitoreo, etc. Y incluso él puede decir acá que terminó y fue evaluado con la nota máxima en lo que tú decías. Digamos este certificado que le entrega la empresa y siendo evaluado con la nota máxima para la práctica profesional. Un logro. Después trabajo y durante por ejemplo mientras él estudiaba su otro él tenía varios trabajos part-time el trabajo de garzón me parece sí como de garzón o en varios lugares y tuvo muchos empleos pero fueron part-time entonces no bastemos hojas en ponerlos todos agrupémoslo y hagamos un resumen y el resumen dice durante este periodo desarrollé diferentes trabajos de forma part-time que me permitieron compatibilizar mis tiempos de estudio con los tiempos de trabajo en los cuales pude desarrollar habilidades de comunicación trabajo en equipo y cumplimiento de objetivos ¿ya? Nada no conté ni que son tag ni que son garzones en cuatro supermercados diferentes eso otros intereses y actividades complementarias idiomas inglés nivel intermedio después dice delegados de alumnos de intercambio de tercer año realizando apoyo para la inserción académica y a la vía estudiantil de los estudiantes de intercambio y después dice misiones solidarias de UOCUSET participante activo del grupo de alumnos voluntarios que en un periodo de invierno y verano realizan trabajos solidarios en zonas australes en el norte y el sur del país asumiendo roles como jefe de zona jefe de misiones solidarias y jefe de servicio en misiones solidarias o sea dentro digamos de las misiones los alumnos cumplen ciertos roles y tienen ciertas jefaturas entonces ¿qué habla de eso? uno la vocación de servicio que tiene ya de ayudar al demás fue alumno ayudante apoyó a alumnos de intercambio etc eso refuerza lo de arriba ¿qué son opcionales dentro del currículum? la foto es un opcional ¿ya? si yo decido poner una foto lo mismo pasa en las redes sociales etc la foto tiene que agregarle valor al currículum no le puede restar ¿ya? yo tengo que saber proyectar una imagen profesional dentro del currículum ¿ya? y pasa por las redes sociales o por ejemplo las redes profesionales como linkedin ¿ya? si yo leo un buen perfil quiero conocer a la persona quiero saber cómo se ve este cabro súper choro ¿cómo será? ¿será así como tendrá no sé será resueño será crepo no sé lo quiero conocer lo mismo pasa cuando a mí llegan y dicen uy mira contratan a una persona nueva no voy a sapiar quiero ver cómo se ve tiene cara apestada tiene cara apestada etc lo mismo pasa con la foto del currículum ¿ya? pasa que los alumnos se ponen ternos se ponen corbata se cachan piensan hasta se perfuman para la foto y se ponen en el baño y se toman la foto con el celular impecable total la recorto y todo sí pero atrás está la tapa al guarder abierto la toalla mojada colgando el confort así como gualupeado la ropa así que se sacó para hucharse todavía está ahí se brota para atrás entonces si él quiere poner una foto que sea una foto que le aporte que proyecte esa imagen que él quiere dar ¿ya? no puede ser hoy día los celulares tienen su cuerpo en las cámaras pero con un fondo que sea neutro o un fondo que no se vea o un fondo decente por lo menos ¿ya? otra cosa que son opcionales son las referencias no poner cosas que no me pidan dentro del currículo si no me piden referencias no las pongo si no me piden pretensiones de sueldo no las pongo no entrego más información de la que me pidan no lleno a esa persona de información si me piden referencias las pongo utilizo una o dos personas me contacto con la persona que quiero que sea en referencia le anuncio mira estoy buscando trabajo o estoy postulando un nuevo cargo me gusta te puedo poner como referencia ¿cómo quieres que te contacte? a través de tu celular a través de tu correo electrónico de tu no sé del teléfono de la oficina etcétera pero le hago uno volver a pensar en mí porque si me llaman y me preguntan por Rosita no sé cuánto yo ¿qué es Rosita? no sé cuánto no me acuerdo cuando trabajé con ella pero si ya yo lo tengo sobre aviso ese va a acordar y va a poder o sea me aseguro de que alguien alguien bienvenido no voy a poner al jefe con que yo me peleé un poco con ese director que a lo mejor nos fuimos medio enojados etcétera sino que alguien que dé una buena referencia de mí lo mismo pasa con las pretenciones ¿cómo ha trabajado? ¿qué sucede que ellos como referencia puede ser uno puede ser su profesor alguien que haya tenido contacto directo con él que lo conozca ¿ya? puede ser el profesor el supervisor o su jefe que estuvo dentro de la práctica si él mantiene contacto todo el día lo puede volver a contactar mire don Carlos usted o sea no voy a decir no don Carlos mire yo se acuerda de mí yo hice la práctica en el verano con usted mire estoy buscando trabajo ahora quiero saber si yo lo puedo poner como referencia porque digamos usted fue mi supervisor etcétera puede ser mi profesor también que me supervisó en la práctica porque él también de alguna forma tuvo el feedback que le hizo a la empresa cerca de mí etcétera puedo recurrir a eso también ¿ya? siempre tiene que ser la persona que trabajó conmigo me conoció no puedo poner al director del colegio porque el director del colegio no estuvo ahí conmigo no estuvo en ese proceso a lo mejor no me conoce tan bien el maneja el tema macro ¿ya? tiene que ser el que participó directamente conmigo en esto el que me guió en la práctica el que me supervisó dentro con la empresa etcétera ¿ya? como yo les decía cada postulación esto lo hago muy rápido cada postulación es un currículum diferente es una adaptación al currículum ¿cómo poder adaptar eso? yo le llamo acá unir puntos ¿ya? entonces esto ustedes también lo pueden hacer y instan a sus alumnos también hoy día las ofertas laborales la mayoría nosotros las tenemos en internet por portales etcétera ¿cierto? y tenemos harto insumo si nos acordamos yo o sea cuando empecé a buscar pega uno abría el diario el artes y letras y decía profesor casi ya tanto tanto nada uno no sabía a qué estaba postulando para dónde qué tipo de colegio quién era etcétera y uno mandaba nomás sacaba fotocopias y mandaba hoy día todos estos portales o la forma de buscar trabajo hoy día son estos portales y que nos entregan hartos insumos y la empresa está obligada a por lo menos hacer una descripción de los requisitos que necesita de este postulante entonces primero hacer esto hago en la mano hacer una lista de todos los requisitos leo la oferta y hago una lista de todos los requisitos que aparecen ahí requisitos ya sea técnico o de competencia que el alumno sea no sé post proactivo que tenga iniciativa que tenga disposición a aprender respeto etcétera y lo pongo ahí después hago una columna donde me pregunto yo soy de esa forma yo tengo esa competencia tengo esa experiencia tengo esa competencia técnica me manejo en estos temas etcétera y voy poniendo signos positivos o negativos y después leo el currículum de base que tengo y digo esto lo puse este tema que yo manejo lo tengo puesto y como lo tengo puesto en el currículum ya ah mira pero esto es una competencia importante para este cargo lo voy a dejar más arriba lo voy a poner más voy a explayar más esa idea o no sabéis qué no lo tengo lo voy a poner y lo voy a destacar y así voy haciendo una relación y sabiendo qué cosas tengo que meter en el currículum y qué cosas voy a sacar si la columna del medio tiene más signos positivos que negativos postulo modifico el currículum hago el trabajo y mando la postulación si la columna del medio tiene más signos positivos que negativos no vale la pena postular porque no cumplo con los requisitos digamos al menos básicos para poder postular ese cargo ya eso es como como un poco la forma de guiar de que si yo corregí mi currículum no lo puedo modificar otra cosa importante una vez que lo ajusto el formato del envío un pdf ya ¿por qué? porque a lo mejor el alumno no hizo caso lo hizo ordenadito usó las normas el margen y todo pero resulta si lo mandan un Word la persona que lo recibe tiene otro Windows no tiene la letra que yo tengo la pantalla de otra manera se le va a armar todo el formato y va a morir entonces para evitar eso convierto el Word a un pdf y que es un formato que no es editable y que no le va a pasar eso que se le vaya a borrar etc lo otro es el nombre del archivo también es importante cuando yo le digo a mi alumno mándame tu currículum me llega un Word que dice mi CV así se llama el archivo mi CV mi CV el último versión final el actualizado y le van o le van poniendo como guioncito el actualizado el 2019 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 el 2018 ¿y qué me llega? ahí va entonces me dice oye pero usted no me ha respondido porque yo le mandé mi currículum no me ha dicho nada a ver sí puedo pero no me pedís nada, me lo mandaste yo lo vi y no sé qué crispo ¿qué quieres? que te lo revise que te ayude a mejorarlo ¿quieres que te ayude a conseguir una práctica? ¿para qué me lo estás mandando? eso no lo dice entonces un mail de presentación si es que lo tengo que mandar por mail el mail de presentación tiene que ir acompañado de un asunto atingente si yo sé a qué estoy postulando el asunto de ese correo es postulación al cargo de profesor en tal colegio postulación de técnico, el nombre del cargo aquí estoy postulando si yo estoy postulando a un cargo describo el cargo de nuevo del que estoy postulando o a lo mejor no hay una vacante no sé si hay, digamos esto y me estoy autocandidateando le estoy contando a esta persona que yo quiero trabajar y que estoy en mi disposición para trabajar con usted entonces tenemos dos tipos de mail de presentación, que pueden ser una carta etcétera, en este caso si yo conozco y esto es una carta real que se lo hicimos a un alumno de turismo entonces él sabía a lo que, no, esto es de autocandidatura perdón, él quiere postular a una empresa pero no sabe si hay vacantes entonces ¿qué es lo que hace él? estimados señores empresa tanto porque a lo mejor tampoco conozco a la persona que se la está mandando o no conozco el nombre es el cargo pero nada más junto con su lugar me dijo usted con el motivo de mostrar mi interés en formar parte de su organización eso es lo que me motiva es por esto que pongo a su disposición mis antecedentes profesionales ajustando mi currículum vital eso es lo que le mando para tener la oportunidad de ser incluido en futuros procesos de selección acorde a mi perfil en relación a lo anterior puedo comentar que cuento con un título técnico de nivel superior en turismo en Dubocucé carrera que me entregó herramientas para desempeñar encargos de servicio atención al cliente y labores administrativas básicas me considero un profesional capaz de trabajar en equipo orientado al servicio ordenado y dedicado a las labores que se me encomiendan poseo disponibilidad inmediata me despido atentamente quedando atento a una posible entrevista o contacto vuelvo Jorge Cofretto técnico en turismo mail teléfono pero no si puedo corregir en esa situación el atentamente y el atento para que no la luna ah sí 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 o sea que yo lo copié como imagen no está en Google y esto es un pdf también para que no se me borre nada esto es un pdf un powerpoint después y cuando yo estoy postulando al cargo ya el asunto de nuevo postulación a cargo tanto en este caso es el hospital de la Fuerza Aérea donde Jorge también quiso postular entonces pone hospital de la estimados señores hospital de la Fuerza Aérea del Chico dice junto con saludables tomo contacto con un test con el intento de postular al cargo de nuevo postulación atención pública en el hospital de la Fuerza Aérea a continuación apuntó mi antecedentes profesionales para ser incluido en un proceso de elección a dicha vacante cuento con y vuelvo cuento y además acá lo que hago es destacar los atributos que yo tengo o la experiencia que yo tengo o los conocimientos en atención al cliente es el cargo de servicio carrera que me entregó herramientas para desempeñarme en cargos de servicio de atención al cliente destaco la oportunidad que tuve de realizar mis dos prácticas en un museo aeronáutico donde ejecuté el cargo de atención al cliente recibiendo delegaciones extranjeras o sea más encima manejo idiomas y delegaciones de las fuerzas armadas etcétera me considero un profesional de nuevo capaz de trabajar en equipo orientado al servicio etcétera posible disponibilidad inmediata quedo atento a un posible contacto de nuevo dos formas de presentarse presentar mis competencias cuando yo me estoy autocandidateando cuando yo quiero ir ahí quiero trabajar ahí pero no sé si hay algo vacante me autocandidateo y le escribo a la empresa y le mando igual mis competencias con eso estamos chiquillos jajaja yo podría estar hablando de 18 horas pero cuando hablaste de las pretensiones de renta lo mencionaste que 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 pueden contar respecto a ese tema mira las pretensiones de renta básicamente porque porque son opcionales porque si la empresa no las pide no las pongo porque a veces me pueden jugar en contra ya porque a veces o a veces pido menos la empresa siempre sabe lo que me va a pagar siempre siempre lo sabe porque eso ya está presupuestado porque el perfil está creado porque el cargo está creado y siempre sabe lo que me va a pagar entonces eh puedo caer en pedir menos y mucho y nos pasa a nosotros también en la educación superior que como que los alumnos no valoran mucho su conocimiento y no valoran tanto su carrera y como que pasaron dos meses y no cual se pega y ya bajaron cien mil pesos menos cincuenta y al final se termina trabajando por tres pesos entonces al final es uno eh usar las redes de contacto que uno puede tener saber de gente que a lo mejor dentro de la región haya trabajado en esa empresa si alguien conoce todos tenemos a alguien y sobre todo en regiones que son más chiquititos entonces por lo tanto mira alguien conoce a alguien que trabajó y más o menos puede captar el rango pienso que soy una persona que a lo mejor no tiene experiencia poseo si el título de nivel superior hablo con mis profes converso etcétera y me alimento un poco de lo que dice o de esta red de contactos que yo puedo echar mano más rápidamente para saber cuánto podría obtener porque si me paso me van a descartar y si me bajo no me van a pagar me van a pagar eso me van a pagar me van a pagar pues mira yo quería pagarle cien lucas más pagámosle eso si eso es lo que él quiere si la idea es a convenir y lo mismo en la entrevista si la empresa tiene no sé seguros de accidente si tiene seguros complementarios si va a tener alimentación etcétera y sobre todo reforzarle a los chiquillos estamos empezando nuestra carrera profesional quizá en este momento de mi vida yo mi necesidad de adquirir esa experiencia poner desafiar estos conocimientos que yo adquirí en el liceo desafiar saber si soy bueno o no soy bueno puede ser más importante que 50 lucas más acá que 50 lucas más porque todavía no tengo familia no tengo que pagar cuentas a lo mejor durante el primer año y puedo barajar eso porque sé que la experiencia que voy a ganar acá va a ser súper importante para mi futuro y que yo a lo mejor como es una empresa también si a lo mejor es una empresa grande es una empresa que me va a poder dar posibilidades de desarrollo y a lo mejor sí voy a ganar un sueldo que no va a ser tan importante en este momento pero como yo me conozco y sé cómo soy y sé que soy un alumno busquilla y soy un chiquillo busquilla en un año más a lo mejor yo sí voy a estar ganando ese mejor sueldo o a lo mejor sí me van a estar dando más responsabilidades porque tengo el conocimiento técnico tengo tengo esta actitud con tal trabajo que me hace diferente etc. Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos